¡Sí! 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 ¿Te acuerdas? ¿Te acuerdas? ¿No vas a ir a hacer pendejos? ¿Te acuerdas? ¿Te acuerdas donde pegó el brazo en los panchas que estaba en el portero? ¿Qué fue el cual? ¡Sí! ¡Miau miau! ¡Miau! 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 ¿Dónde lo que es lo peor? ¡Miau! ¡Mias! ¡Miau! 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 Que no me dijeron, compadre. Recibar ölönado. ¡Mesquita Chico! Recibar ölönat. ¡Casi! Eso sí es cierto. Y que no me lo crean pero... me he presido el gallo. Banda! y ponder desen isso. Aquí tenemos al hijo de Pedrín! ¡Claro! El hijo de Armando Manzanero, no es hermano de Armando Manzanero. Pedrín la micro, ¿quién? Pedrín este... Cabezadeaba. El de allá. Tenemos la pechina con los pedos. ¿Qué tenemos al marido de... Marido, ¿cómo se llama el chotito ese? De la Fanny. Que me mueva la verga a mí. Oye. Y el tatu lo decoteza.